Amigas, amigos, compatriotas, desde la plaza de Angola, aquí les hablo para empezar con mis diálogos el primer día hábil de este nuevo año, martes 2 de enero. Estoy cruzando los dedos, tengo amarrado cuánto cordela hay por ahí, haciendo cualquier manda, tratando de esforzarme mentalmente para que no suceda nada de aquí al día 11 de marzo, que es el día que asume el nuevo gobierno, gobierno por el cual yo voté, que no era mío. Mi ideal, porque todos saben que yo apoyé a CAST, pero bueno, al final con CAST nos juzgamos y sacamos a Piñera, porque tengámoslo claro, y esto no es un mito, fue CAST y los votos de CAST los que sacaron a Piñera. Y eso es indementible. Y vayan a ofrecerles ministerios y subsecretarías a otros, porque CAST no quiere nada, no quiere nada. Vamos a trabajar y vamos a sacar una organización o un movimiento, un partido político, el nombre que quieran, que le va a hacer pero muy bien a este país. Vamos a volver a ser el gran país, respirado como potencia en Latinoamérica y en el mundo entero. No vamos a ser un país que está a la orilla del Pacífico y que se está cayendo a la boca. Seremos un gran país. Y esto no un mito. Y a propósito de eso quiero hablarles, de los mitos, de ciertos mitos. Por ejemplo, el trauco en Chiloé. Es un mito. Es algo que quedó en el consciente, en el subconsciente colectivo, la historia del trauco. Entonces cuando una mujer soltera quedaba embarazada para que no sufriera la deshonra y para mantenerle el honor a esa mujer, el trauco la había dejado embarazada. Y son mitos chilote. Es de parte de la mitología chilote. El caleuche, ese barco fantasma, ese velero fantasma, que se atraviesa ante las embarcaciones y que les augura tal vez un buen viaje o les augura tal vez un desastre en la navegación. También es parte de la mitología. De la mitología chilota. Pero también hay otros mitos que son mitos sociales. Aquí en este país existe un mito de que Pablo Neruda, además de ser un buen poeta o haber hecho unos cuatro o cinco poemas buenos. ¿Ya? El canto general y otras otras obras más. Era ya pero lo mejor en poesía que ha pasado por el mundo entero. Y todo el mundo se traga ese mito. Pablo Neruda, una vez que ganó el premio Nobel, ¿ya? Hizo en la oda al caldillo congrio, a la cebolla, al ajo, a la cuchara, al tenedor chueco. Y así es. Lo que escribía lo vendía y lo vendía caro. Esto igual que un pintor que se hace famoso y después cualquier cosa la raya y porque tiene la firma de él, vale plata. ¿Ya? Y Pablo Neruda es un gran mito urbano, un gran mito dentro de Chile. A pesar de haber sido premio Nobel y un gran poeta. Y un gran poeta. Pero como persona, fue una pésima persona. Como esposo, tuvo cualquier cantidad de mujeres. Y a todas las dejó mal. Salvo a la última, que fue la que lo acompañó hasta que murió. ¿Ya? Salvo a la última. ¿Ya? Pero, por ejemplo, Pablo Neruda. Estoy tratando de cazar un mostardón para mostrárselo. Pablo Neruda dejó gotada en un orfanato a una hija. En Europa. Y la dejó gotada y no la visitó nunca más. ¿Por qué? Porque era deficiente mental. Ese era un buen hombre. Ese era el gran Pablo Neruda. Ese era el gran Neftalí Reyes. Que tuvo que ponerse otro nombre para ser famoso. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Por lo tanto, Pablo Neruda es un mito. Quedó en el subconsciente ciudadano de que era una gran persona. Y le levantan monumentos. Y le hacen avenida. Y le edifican edificios. Le dan edificios culturales con el nombre de él y todo. Cuando, oye, ¿para qué estamos con tonteras? A pesar de sus lindos poemas, era un desgraciado. Era un desgraciado. Era una persona que no tenía la gracia de vivir en paz. Tal vez por eso era comunista. Porque prefería odiar. Si Pablo Neruda era tan culto, se habría dado cuenta de que él estaba equivocado con otro mito. El mito de Carlos Marx. Carlos Marx era casado con... Primero, él era parte de la nobleza austriaca. Y era casado con una noble austriaca. Muy adinerada. Que fue la que lo financió toda su vida. Lo financió toda su vida. Vivió de ella. Carlos Marx nunca en su vida entró a una fábrica. Carlos Marx nunca en su vida visitó un trabajo agrario. Siempre estuvo encerrado en esta casa. Dándose la gran vida con esta noble austriaca. Vivía en los mejores actos sociales y eventos de tipo social. Ese era Carlos Marx. Y tenía un amigo. Y nótese. No quiero ser prioritario con los gays. Era su amigo íntimo. Que era Engels. Y por eso hablan de Marx y Engels. Y Marx le conversó a Engels sobre sus ideas de una república socialista, pero perfecta. A través, ¿no es cierto?, de la destrucción de la burguesía. Para que el proletariado triunfara. Pero fue un mito. Porque nunca resultó eso. Y Engels fue el que escribió. Ni siquiera Carlos Marx se preocupó de escribirlo ni de financiar ese libro. Se lo financió todo Engels. Que era una persona de mucha plata. Un alemán judío. De mucha plata. De mucha plata. Que es más. Le pagó hasta una pensión vitalicia a Carlos Marx. Es entonces que Carlos Marx es el ejemplo para el comunismo mundial. Es un mito. Es un mito. Por no decir mentira. Un mito. Tenemos a Pepe Mujica. Presidente. Señor presidente de... Que fue presidente de Uruguay. Unos chiquititos. Javier Sanjú. Este Pepe Mujica. Que vino a cerrar la campaña de Alejandro Guillermo. Y que es tan inteligente y tan capaz. Y es un gaibero tan político. Que todos lo admiran por su... Por su erborrea. Y por ser un gran político. Oye, lo pusieron en el escenario. Para que apoyara a Guillermo. Y terminó apoyando a Piñera. Ese es Pepe Mujica. Pepe Mujica. Un hombre que durante los cuatro años que gobernó en Uruguay. Lo único que hizo fue ir a las Naciones Unidas. Y a cuanto encuentro internacional había. A hablar bonito. A hablar de su mundo ideal. Pero su país no terminó siendo el país ideal. Uruguay terminó siendo más pobre de lo que era. Uruguay terminó siendo con mucha más cesantía de la que tenía cuando recibió. Este Pepe Mujica. Pero ¿por qué Pepe Mujica era un mito? Porque Pepe Mujica había sido tupamaro o montonero. Asaltaron un cuartel militar. Estoy hablando de los años 60, 70. Asaltaron un cuartel militar. Mataron a todos los militares que estaban en ese cuartel. Robaron el armamento. Y se fueron a la clandestinidad. En una de esas meten preso al Pepe Mujica. Y en algunos malos tratos o poco cariñosos tratos. Le quebran una pierna a Pepe Mujica. Y por eso Pepe Mujica queda cojo. Y se libera este tupamaro, este extremista. Queda liberado. Y empieza, ¿no es cierto?, a hacer un trabajo político. Hasta que al final termina de ser presidente. Termina siendo un presidente de la República Uruguaya. Entonces, ¿quién es Pepe Mujica? Un mito. Algo que no es verdad. Pero que para el subconsciente ciudadano es verdad. ¿Ya? Para el subconsciente ciudadano es verdad. Los mapuches. Los mapuches eran nómades. Eran nómades. Un pueblo nómade. Son aquellos pueblos que no tienen un territorio establecido. Y que viajan de lugar a lugar. Aprovechando, ¿no es cierto?, la temporada. Y los bienes que hay en esa temporada. Y esos eran los mapuches. Los mapuches eran nómades. ¿Ya? En 1868 se fundó la ciudad de Angola. Con la presencia del cacique araucano Colipié. Con la presencia de don Cornelio Saavedra. Con la presencia de don Daniel Secúlvia Suaznávar. Que fue el que siguió gobernando aquí a Angola. Y aquí estoy en la plaza de Angola. Que es un sitio cuadrado. Es una cuadra. ¿Ya? Donde a un lado estaba la guarnición militar. A otro lado estaba el liceo, la escuela para la educación de la gente. A otro lado estaba lo que pertenecía a la iglesia. Y a otro lado la oficina pública. Y ahí fue creciendo esta ciudad de Angola. ¿Ya? Entonces es un mito decir de que esto era de los mapuches. No. Era de los araucanos. Y los araucanos se lo entregaron al gobierno chileno. A través de una negociación pacífica que hizo don Cornelio Saavedra. Con los caciques araucanos, no mapuches. Da rabia ver libros de historia. Libros hechos por personas que se supone que son cultos. Y que hablan de los mapuches como dueños de esta zona. No, eran los araucanos que se mezclaron al final con los españoles. O sea, se amestizaron. Se amestizaron. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Y ese es el sentido más fuerte que tiene nuestra patria. Una sola raza. Somos triunfadores. Y vamos a triunfar. Salvo que nos venga un 27F antes del 11 de marzo. Por favor no. Por favor no. Hagamos mandas, por favor. Porque esta señora no nos manda un desastre. Estamos realmente preocupados por aquello. Y desde ya, desde la Plaza de Angol, con mucho cariño. Para todos ustedes, Dios Chile. Gracias por ver el video.